¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les quiero realizar un maquillaje con la paleta de Ana. Veamos qué sale de esta paletita de sombras, ya que es una de mis paletas de sombras favoritas. Tiene colores satinados, colores mate, colores muy bonitos con los que puede uno jugar demasiado. Así es que chicas, sin más preámbulos, vamos a ver esto mejor. En la paleta de Ana, como pueden ver, está muy bonito el empaque. Me encanta este empaque. Es una paletita que no es de las más nuevas, o para mí sí lo es, porque es la única paleta que tengo de esta marca, de las últimas paletas que me llegaron más bien. Es esta paletita, está muy bonita. He utilizado dos veces y los colores pigmentan demasiado bien. Vean que son colores bastante bonitos para ahorita que estamos en verano. Pueden ver que son colores muy bonitos, de colores oscuros, colores satinados. Estos colores que me encantan y que a veces nos dan miedo hacernos un maquillaje con estos colores. Veamos qué sale de esta paletita. Y lo primero que nada, chicas, es tomar una brocha difuminadora amplia, grande como esta. Con esta brochita voy a colocar mi primer color de transición. No tengo idea de qué maquillaje me voy a realizar en los ojos, pero vamos a hacerlo juntas. Y el primer color que voy a realizar, tengo ganas de probar estos colores que son muy difíciles para algunas de nosotras. Y el primer color de transición que voy a colocar va a ser este color, que es un color naranja muy bonito. Este color va a ser mi primer color de transición. El color, chicas, lo vamos a colocar en toda nuestra cuenca. Y al mismo tiempo lo vamos a ir difuminando. Espero que se logre apreciar bien el color en la cámara, pero es un color naranja bonito. Una vez hermosas que ya colocamos, ese tono lo que voy a hacer es tomar una brocha difuminadora como esta que pueden ver ustedes aquí. Esta ya es una brocha difuminadora más compacta, más chiquita. Este tipo de brochas sirven para colocar tu segundo tono de transición y así no subirlo hasta arriba. Pero con esta misma brocha lo que voy a hacer ahorita es difuminar bien este tono que tengo aquí. Para que no quede todo parchoso, solamente estamos difuminando. La brocha está totalmente limpia, no tiene nada de producto. Y limpio muy bien, difumino muy bien. Una de las hermosas que voy a utilizar es este tono que es un amarillo canario. Este amarillo está súper, súper amarillo bonito. Así es que vamos a tomar este tono y tomamos un poquito con esta brocha difuminadora cortita. Quitamos el exceso de sombra. Y lo que voy a hacer es tomar un poquito de este tono y nada más, no lo vamos a subir arriba. Lo voy a tratar de mantener en mi cuenca y lo voy a ir bajando a mi párpado móvil. Lo primero, chicas, lo vamos a hacer en el otro ojo. Lo que voy a hacer es tratar de difuminar bien este color poco en poco. Recuerden, siempre que se maquillen, tómense la paciencia, tómense su tiempo. Una vez que agarran ya la práctica es mucho más fácil. También obviamente depende del maquillaje que se vayan a realizar, pero en esta ocasión es un maquillaje de verano muy sencillo, muy sutil. Difuminamos bien este tono y como era hermosa, este tono que no se aprecia tanto como en la paleta. Sí pigmenta, pero no pigmenta tanto. Pero de igual manera ya lo coloqué. Lo que voy a hacer con esta misma brocha difuminadora, voy a tomar un tono un poco más oscurito. Voy a tratar de hacerlo con los mismos tonos naranjas. Y el tono que voy a tomar es... El tono que voy a tomar es este, que es un naranja un poco más oscuro que el primero que tomé. Lo vamos a colocar encima del tono amarillo para que se logre apreciar más el color. Como pueden ver, ese tono sí se aprecia un poco más que el anterior. Y lo mismo lo vamos a hacer en el otro ojo. Voy a regresar nuevamente a la primer brocha difuminadora, donde tomé el tono naranja más clarito. En la orden hermosa siempre volver a regresar al primer paso. Esto sirve para que la sombra les quede más difuminada, no les quede parchosa y fea. Y sirve de que mezclamos bien los colores, que quede bonito este maquillaje. Lo que voy a hacer es darle un poquito más de profundidad a mi mirada. Y lo que vamos a hacer es tomar un color oscuro, este tono que es un color vino. Es un color vino rojizo bonito. Este tono lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en la V externa de mi ojo. Tratamos solamente de colocarlo aquí en la esquina de la V externa y al mismo tiempo lo vamos difuminando. Ya de les cae también muchísima sombra en la zona de los pómulos, no se preocupen. Ya que terminamos el maquillaje solamente limpiamos y colocamos de la misma manera en el otro ojo. Y lo que voy a hacer es tratar de difuminar bien la parte de arriba sin subir el color tinto, ese color no lo suban para nada. Solamente lo que estoy haciendo es difuminar las orillas de aquí, de este maquillaje, de estas sombras, para que queden bien difuminadas. Lo hacemos en formas circulares de adentro hacia afuera, simplemente no pasamos de aquí para acá, de aquí para acá. Lo que voy a hacer es tratar de tomar una sombra satinada y la sombra que voy a elegir es esta sombra rosita. Espero que en la cámara se logre apreciar bien esta sombra de aquí, que es un rose gold. Como un oro rosado, voy a tomar esta sombra. Con esas sombras que la voy a colocar en el área de mi párpado móvil, desde mi lagrimal hacia mi párpado móvil. Para eso hermoso voy a tomar solamente mis dedos. Tomo un poquito de esta sombra, como pueden ver está brillosa, está súper bonita. Miren nada más que bonita se ve. Tengo toda esa sombra y la voy a colocar en la zona de aquí. Y estas sombras, como les platiqué, tienen una pigmentación muy buena, muy buena pigmentación. No hay que subirla hermosa, solamente lo mantenemos aquí en nuestro párpado móvil. Ahora sí que es donde solamente toque nuestro dedo, la parte de aquí. Las chicas que hicieron este paso, voy a tomar una brocha plana en forma de lengua de gato, como esta. Voy a tomar una brocha en forma de lengua de gato. Tengo unas que son cortitas, como esta brochita. Y lo que voy a hacer es tomar un poquito más de este producto. Como pueden ver está divino este color. Ya solamente le damos forma para que no quede feo. Le damos forma a esta sombra. La compactamos más hacia nuestro ojo. Terminar con este maquillaje hermosa, lo que voy a hacer es retirar todo el polvo que me ha caído en mi cara. Para así poder terminar con los ojos y con el maquillaje. Ahora vamos a hacer un delineado de gato muy sutil y hermosas. Y para eso voy a utilizar este delineador de Essica Pro. No crean que es de mis favoritos, la verdad. No me gusta el 100 porque en el transcurso de las horas o de los minutos, mejor dicho, porque horas no, se empieza a cuartear horrible este producto. Entonces, no es de mis favoritos, pero sí me sacan de un apuro cuando no encuentro mi delineador de Bisú. Bisú es una excelente marca y es de las que más me gusta. Así es que tomo ahorita que estoy aquí grabando de este de Essica Pro. Voy a hacer un delineado de gato súper sutil. Voy a darle forma. Y lo vamos a tratar de llevar hasta el lagrimal. Bueno, hermosas, aquí me quedó este delineado. Les dije que iba a hacer un delineado sutil, más cortito. Pero una vez trabajando con este delineador, que les comento que a mí la verdad no me gusta. Porque encontré ahorita a la mano, ya que delineado de Bisú uno se me secó, el otro no sé dónde lo dejé. Y entonces tuve que utilizar este que la verdad, a mi punto de vista humildemente mío, no me gusta porque se cuartea horrible. Hice de trabajar porque no es un plumín tan espeso, es más líquido. Entonces, polvo compacto de mi marca favorita de Bisú. Y lo voy a colocar en todas las zonas de mis ojeras. Ahora, en este maquillaje no estoy utilizando ni base de maquillaje ni corrector. Solamente estoy colocando un poquito de polvo compacto. Lo que voy a hacer es colocar un poquito de blush. Voy a tomar este blush de Rose Cosmetics, que me gusta mucho. Y tomo un poquito de blush. Ahora, hermosas, lo que voy a hacer es tomar un poquito de iluminador. Y el iluminador que voy a tomar es este de Rihanna. Es un iluminador que me ha gustado bastante. Últimamente lo estoy utilizando. El iluminador hermosas es el del que les hablo. Ya que es un iluminador que estaba muy de moda. Ahorita ya casi nadie lo trae o no lo usa. No lo sé, la verdad. Pero está muy bonito. De hecho, casi no lo usaba. Me terminó mi iluminador. No me queda de otra más que estarlo utilizando. Lo que hago es embarrarlo en una brochita. La brochita gordita en forma de globito que utilizo para colocar mi iluminador lleno de este producto. Para no colocarlo directo porque siento que queda muy embarrado. Ya colocamos un poquito de iluminador. Ahora voy a colocar un poquito de máscara de pestañas. En esta ocasión no voy a utilizar pestañas postizas. Solamente voy a colocar máscara de pestañas en mis pestañas de arriba. Y un poquito en mis pestañas de abajo. Con el mismo sobrante que tengo en esta brocha, lo que voy a hacer solamente es peinar mi ceja. Ya la traigo un poquito rellenita, pero no la quise hacer tan perfecta. Solamente coloco un poquito de máscara de pestañas para darles un poquito de color y así nada más. Bueno hermosas, como ya hice un delineado que no es nada sutil ni tantito. Voy a tomar un labial un poquito más glamoroso, un labial más oscuro. Este se llama Divini Wine C-95 de Maybelline. Estos labiales me encantan porque son labiales hidratantes que no te secan tus labios. Y si utilizas un delineado más sutil, no tan extravagante y glamoroso como el que traigo yo. Utiliza un tono nude, de nude. Yo tengo estos de Revlon, tengo de otras marcas. Bueno hermosas, así es como ha quedado este maquillaje. Esta paleta de sombras conviene demasiado. No es nada cara, a mí me la dieron en menos de $300 pesos mexicanos. Esta paleta de Ana me encantó por los colores, la pigmentación. Ustedes como pueden ver son colores que pigmentan a la primera. Son colores bastante bonitos. Tienes la oportunidad de adquirir esta paleta de sombras. Háganlo, son muy buenas sus paletas de esta marca. Es que chicas, este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado mucho, hermosas. Si es así, por favor no se les olvide compartir este video, regalarme su like y comentar. Yo estoy muy pendiente de cada uno de sus comentarios. Les mando muchos besos hermosas. Dios las bendiga. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto en un próximo video.